Andrea, por fin el tratamiento de estrella que mereces con el cartel, perdón. Hola a todos y bienvenidos a Turín. Bueno, a ver, bienvenidos a Turín de aquella manera, pero es que acabamos de llegar del aeropuerto, hemos venido ya hoy, el viernes, a Turín y ya estamos preparadísimas para la final de la Champions. ¿Y qué os vamos a contar en este vídeo? Bueno, pues aparte de todas las anécdotas que nos sucedan, que ya sabréis que seguro que son muchas, os vamos a contar cómo se vive una final de la Champions desde dentro. Un rollo el vídeo que hicimos en su día del Camp Nou, el Barça contra el Real Madrid. Como ya sabéis que estamos cada una por un lado, pues bueno, tendremos eso sí. A dos invitados estrella, a dos colaboradores estrella que nos van a ayudar muchísimo a grabar este vídeo. Para contaros si te enseñes... No es tan fácil, ¿eh? No, no. Y nada, que a pasarlo muy bien y que gane el Barça. Bueno, pues nunca lo sé hacer, lo vuelvo a hacer. Mariona, Mariona segura antes de la final. Hola, somos Roberto Hernández y Marcos García Merino. Hola. Y como nuestras chicas del patio están muy ocupadas, pues nos hemos venido hasta Turín para contaros todo lo que pasa alrededor de la final de la Champions League femenina entre Barça y Lyon. Lo vais a flipar. ¿De dónde venís? De Barcelona. Yo de Estudio, sí, yo de Madrid. De Barcelona, del Maresma. Yo vengo de Niza, en el sur de la Francia. ¿De Barcelona? Los dos. Sí. No hay ni un sur de la corcha, blau, blan, al ver, un clín, palé. Hombre, será un partido complicado porque el Lyon es un equipo que ha demostrado bastante en esta Champions, pero creo que el Barça ahora mismo es superior. Hombre, la remancha contra el Lyon, ¿no? Tiene que pasar, tiene que pasar. Yo confío. Tres, dos, ¿cuál es? Aitana y Alexia. Cuatro, uno. Alexia y Geni. Dos, cero, Moisuala y Aitana. Dos, cero y todos Aitana. Ya no es el Barça, es que las dos queríamos ir y las dos subimos con una historia y nos contestamos la una a la otra en plan de vamos y pues aquí. Teníamos aviones en comunidad, pero sí. ¿Y en el partido que creéis que va a pasar? Yo digo que va a ser un partido complicado, el Olympique es el Olympique. Tiene muchas Champions el Olympique también y no hay que relajarse tampoco. Yo creo que un 3-1 para nosotros, ¿no? Ya puestos a pedir, esperemos que ganen. Punto cero para el Barça. ¿Coles? Tampoco te pases. ¿Coles? ¡Vivis, uno, dos! ¡Ahora sí. Una de las dos pancakejoles. ¡Ole, ole, ole! ¡Hola! 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 Yo 4 a 1 2 a 0 Yo 5 a 1 Jenny Y Máfiz Confío en Máfiz Máfiz No, no, no No, no Increíble porque es como estar en casa Estás fuera pero a la vez Ves toda la afición Y estás como en casa Como si estuvieras en Barcelona Los dos equipos son buenas Pero para mi Lyon va a ganar Es nuestra amiga Bueno uno de los más curiosos Que nos hemos encontrado aquí en Turín En esta final de la Champions Es aquí Vienes con la camiseta del Real Madrid, pero a ver, gírate un momento Y acompañada de aficionadas del Barça, explícanos esto un poco ¿Eres aficionada de qué equipo? Del Real Madrid ¿Y te han convencido tus amigas? No, a ver, soy del Real Madrid de chicos, de siempre Pero claro Es una vendida Como el Madrid no tenía equipo, pues me hice del Barça, de chicas Y ahora apoyas a Xenio Hermoso Porque Xenio Hermoso es la mejor que hay en la Liga ¿Desde dónde habéis venido, chicas? Yo soy de Zaragoza De Barcelona ¿Y qué tal lo estáis pasando? ¿Cómo está siendo la experiencia? Muy buena, de momento, hace calor Pero de momento bien Final ya ¿Un pronóstico para el partido? ¿Cómo lo veis? Pues mira, yo creo que llegan a la prórroga Y Xenio Hermoso mete un golazo Que se lleva la copa para casa ¿Y por aquí pasa el micro? Sí, hombre, yo espero que gane el Barça Yo creo que un 2-1 está bien Yo soy más ambiciosa Yo creo que margará más de 2 Yo creo que 3-4 Pero tiene que empezar ganando Ya ¡Sí! ¡Dale! 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 Vamos a entrar, acabamos de pasar el control y vamos a entrar ya. Andrea acaba de recibir su foto, bueno su acreditación de la bolsa, mira la mía, o sea nos la han hecho, de repente nos han dicho, ¿cómo te han dicho que te vas a tomar? ¡Mirad qué es pasada! Y aquí estamos para apoyarlas, hagan lo que hagan, tanto ganen, si pierdan aquí vamos a estar. Muy bonito y esperemos que no sea el último que lleguemos a la final y que podamos ganar. Y que podamos volver a animar. Al Lyon sobre todo. Nerviosos, muy nerviosos. Confiando hasta el final, aún así, desde el primer gol hasta el tercero, hasta cuando ha marcado Alexia nos hemos vuelto locos y confiando hasta el final. No dejando de animar, un poco decepcionados, pero a tope igualmente. Hasta el último, nos hemos quedado casi más que la afición del Lyon. Yo sé que creo que son las mejores, sin más. Hace años nos pasaban por encima, pero esto está cambiando y vamos a ser nosotras, las nuevas campeonas de Europa. La verdad es que pensáis que estábamos en el Camp Nou, o sea, hemos sido muchísimos, tanto paseando por Turín a la hora de comer, como haciendo el Bermud, lo que sea. Hemos visto Turín tenido de azulgrana y nos ha encantado ver esta atmósfera tan increíble. Y tenemos a toda la afición detrás, que mira toda la gente que ha venido a Turín. Lo que mueve el Barça femenino no lo mueve otro equipo. Que siguiesen a tope, que sabemos, empatizamos con ellas a tope y que sabemos que lo estamos a tomar ahora, pero que levante la cabeza, que han ganado la Liga sin perder ningún partido y que ahí estamos todos los fans para apoyarlas desde el primer momento y hasta el final. Bueno, pues nos despedimos. La verdad es que no, muy contentos. Ahí está el estadio. Nos vamos de esta final, bueno, con la sensación de que ha sido histórica. Sí, sí, a ver, al final, un poco como ellas, ¿no? Cuando nos miremos con perspectiva. Pero bueno, también convencidas de que vendrán. Espérate, espérate. Y nada, pues eso, que el Barça ha estado flojo. La primera parte ha sido bastante floja. Y nada, pero que orgullosas de ellas y sobre todo lo que decíamos, que al final esto ya no es rollo buff a saber cuándo volver a ver un equipo español en una final de la Champions, sino que hay continuidad, evolución y demás. Y ya lo dejo porque no sé si habréis llegado a esta parte del vídeo o si lo habéis quitado llorando por toda la emotividad que hemos contado antes. Así que nada, adiós.